I already know my son's life. Durante su estancia en Mazatlán, Sinaloa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AML, aseguró que las pensiones que forman parte de los programas de desarrollo social incluirán a personas discapacitadas y adultos mayores de manera incluyente. Este sábado, el mandatario entregó las primeras becas para jóvenes, adultos mayores y discapacitados destacando que durante su administración no habrá ningún sector sin recibir apoyo, 8,5 millones de pesos serán destinados al programa de apoyos monetarios. Desde el Estadio de Béisbol Teodoro Mariscal de Mazatlán, fueron entregadas las primeras becas de los programas de desarrollo social, entre los jóvenes que recibieron sus apoyos se encuentran deportistas con discapacidad. Asimismo, AML o aseguró que está cumpliendo con sus propuestas que compartió durante su campaña, como la eliminación de la reforma educativa, pero pidió paciencia a los ciudadanos para realizar todos los cambios que tiene en mente, debido a la situación que dejaron las corruptelas de las administraciones anteriores en México. De hecho, el mandatario informó que en Sinaloa se impulsará la rehabilitación de las presas de Mazatlán y Santa María. Además, se tiene un presupuesto de 6.000 millones de pesos para las tandas de bienestar que están dirigidas a los pequeños negocios, productores y empresarios de la comunidad. Finalmente, AML o aseguró que se durante su sexenio se cambiará la política económica para beneficiar las creaciones nacionales sobre los extranjeros, luego de que afirmara que México gasta mucho dinero comprando productos con internacionales. Foto, Saúl López, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!